Que no mandaron, pero sé que son ricas. Y le quiero mandar un beso muy especial a mi hija Marcela, que el 31 cumple años. ¡Ay, Marcela! ¡Feliz cumple, Marcela! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Marcela! ¡Que lo cumpla feliz! Muchas gracias, señores. Han hecho un programa precioso. Muchas gracias.